Peñita, Friends, ¿qué pasa? Bienvenida y bienvenida a Chiclar and Friends, programa de videojuegos y fatiguitas, donde de lunes a jueves a las 7 de la tarde, aquí en nuestra casa, en Twitch, nos centramos los tres Pink Floyd, a veces los tres, a veces dos, a veces algún invitado. Toca empezar, porque hay muchos temas. Eh, ponme esto, este fin de semana. Venga, vamos a empezar a hablar de videojuegos, que se nos va la olla. Hubo el Pokémon Presents. Estábamos todo el mundo que si detecte Pikachu, que si no sé qué. ¡Pum! Aparte de mierdas del Pokémon GO y del United Exoc, hubo dos novedades y sobre todo el Megatón. Pokémon Españita, Pokémon Escarlata y Pokémon en inglés. Violet en español, púrpura. Pokémon morado aquí y ahora, vaya. Me gusta, me gusta. Mundo abierto, por cierto, ya se ha dicho también. Entiendo que ya de ahí no podemos ir para atrás. Por si no lo sabéis, cada generación de Pokémon siempre suele estar centrada en un país. Pues ahora siempre se especula, cada vez que va a salir una generación nueva, a ver cuál será el siguiente país. Pues será Estados Unidos, no sé qué, no sé cuánto. Se rumoreaba o siempre estaba por ahí flotando la de España, evidentemente. A los Japón les gusta mucho España. Pokémon Españita, mis dieces. Espero que estéis todos más o menos contentos. También han anunciado un DLC gratuito que ya está disponible. El despertar de Isui. Isui. Para el Arceus. Contenido extra si os habéis pasado la historia principal del juego. Tenéis que haber visto los créditos para poder hacer estas nuevas misiones. Este año que vuelve a haber Evo, pero lo que no va a haber es Smash. Uno de los clásicos del Evo de toda la vida del señor. Se queda fuera hasta fecha indefinida. De momento se queda fuera del Evo porque entendemos que Nintendo ha dicho, se acabó fuera, fuera, fuera. Esta imagen que estáis viendo la ha publicado la cuenta de Twitter de Evo. Se han contactado con Nintendo para que dé explicaciones. Ha dicho que ya otro día. Pero recordemos una cosa, que esto es muy gracioso. Todos los años en el Evo pues estaban, ahí hay premios. Premios de dineritos, cucas, ¿no? Para el que gane. No son premios que te quitan de trabajar, pero bueno, es un dinerito curioso. Si os acordáis siempre que los campeones del juego de Nintendo era Nintendo daba un mando pro. En el que gane el Street Fighter, no sé cuántos mil dólares. El que gane el Guilty, no sé cuántos mil, no sé cuántos... El que gane el Smash, un mando pro. A todo esto, lo del Smash ha eclipsado la noticia de que el 8 de marzo se presentará esta edición del Evo. Habrá un streaming para anunciar, supongo que fechas, supongo que será presencial en Las Vegas y qué juegos entran. Que ahí veremos Street Fighter VI. Quiero decir, cuando Capcom dijo el otro día, habrá más información en verano. Entiendo eso. Era para el Evo. Pero ¿crees que si vamos a hacer algo ya un poco concreto y ojo? Yo creo que lo veremos gameplay ya. Sí, sí, sí. O sea, ya hay un teaser. Ya lo siguiente es, pues, ver, a ver, un combatito ni que sea. Una cuanta alfa, con la calma, que queda un año, una cuanta tollina, una cuanta tollina. ¿Cuándo es el Evo? Suele ser en agosto. Quiero recordar, ¿eh? Porque luego estaba el Evo Japan, que creo que era en enero. Calor es fallable. Si alguien nos ve por YouTube, que sepa que esto de lunes a jueves se hace a las 7 de la tarde en Twitch, gracias al support que nos dais con el Prime, si lo tenéis, o con vuestros 4 euritos para suscribiros. Hay Tokio Game Show presencial one more time. Puede tres años, ¿no? Esta imagen es del año pasado, pero el look... No, hay todavía... Una pena porque son bastante guay las ilustraciones. Que del 15-18 vuelve el Tokio Game Show, que será presencial, no para todo el público. Sabéis que es un evento mixto para profesionales y una parte de público. Lo que no sé es si estará abierto. Podríamos ir. Que no sé si a Japón se puede ir todavía. Yo creo que tienen... Bueno, de aquí a septiembre también te digo. Las restricciones muy duras. Si lo hacen, tienen que relajar un poco. Pero y si fuésemos nosotros, iríamos a lo mejor como prensa, como por trabajo. Periodista press. Se le dirían a nuestras mujeres. Pero que al aeropuerto le da igual, vaya. Pero que hay veces que las restricciones son totales 100%, y hay veces que hay cierto nivel de restricción, no para turistas, pero sí para trabajo. Mira el mundo de Cristo. Con papeles de curro, sí, coño. Es lo que estoy diciendo. Menos mal que hay alguien normal. Aquí con un poquito de calma en la cabeza, es lo que quería decir. Que si vamos con lo del trabajo, hay más excusas. Y ahora entenderá la gente por qué está puesto el afterburner detrás. Porque uno de los juegos, la primera tanda de juegos del mes de marzo de Game Pass, es Flight Simulator Game of the Year Edition para la nube. Que el juego ya estaba en PC y en consola, pero ahora puedes jugar, si quieres, en la consulta del médico o en el metro. O en la Xbox One. Que se hablaba de cuando entró la nube ahí, que de rebote se podía jugar a Flight Simulator. Sí, tu proteína no estaba, pero ahora sí. Lightning Returns. Echadle un ojo al Lightning Returns, que no está mal. Vale. Final Fantasy XIII, Kentucky Road Zero, que será todo entero, ¿no? El Kentucky Road Zero. Claro, claro. El console de Kentucky Road Zero, tío. Los guardianes. Los guardianes de la galaxia, que está para todo, para consolas, PC y cloud. Y este, el John Souls, que mola bastante también. Un poco melos que se van, que me gusta mucho siempre al final. Nier Automata, creo que se van. Living Mars. El Nier Automata, efectivamente. El Fox, que es ese del perro con dos cabezas. El de Surge, lo que surja, ¿eh? Liment. Hostia, se van los buenos, ¿eh? Y el Torre de la I3. Pues una pena, una pena. Buen mes para el Game Pass, creo yo, ¿eh? Sí. Lo de los guardianes es bastante tocho. Que ya dijo Skurenix que no había vendido lo suficiente, tal cual. Y a saber cuántos habrán llegado por aquí, ¿eh? Seguro que ayuda a amortizar la inversión. Esto te va a costar, ¿eh? Porque no te lo has preparado. ¿Por qué no hablamos hoy de los videojuegos que salen en marzo? Que la verdad es que es un mes bastante apañadete. Nos hemos preparado aquí la lista, que en realidad la hemos cogido del Benji Sales. Porque viene todo de un tuit suyo. Y hemos dicho, joder, la verdad, hay juegos bastante apañadetes. Es que este mes viene fuerte. El Shadow Warrior que ya ha salido. No lo hemos catado. Lo mismo mañana lo hago yo en directo. Que el Shadow Warrior entra en el PlayStation Now, ¿eh? Además de estar para comprar, si lo queréis probar y tenéis la prueba o queréis contratar un mes del servicio... Babylon Fall me lleva el jueves. Babylon Fall, da igual, da igual. Gran Turismo, mañana se hace review en esta Santa Casa. Triangle Strategy. Después, lo del puto GTA. Que es verdad lo que decía antes. Es el segundo punto. Salen dos semanas y no sabemos en qué mejora o por qué va a ser una versión de nueva generación. Escúchame, el Stranger of Paradise. Pero el Stranger of Paradise sabemos exactamente lo que es. Ese tiene pinta de que lo compras tu físico, pero vaya. Sí, bueno, pero físico, físico. La demo está muy feo, pero dígase que no. Chiquitina, chiquitina. Yo no soy muy fan, pero ahí está también. No se puede negar. Vamos a entrar en Manteca, que hay unas cuantas cosas que comentar y se me van a hacer volar. Elden Ring, que tanto nos está gustando y tantísimo le ha gustado al mundo entero, está vendiendo de lo lindo, ¿no? Dicen por ahí que en UK, en Inglaterra, que es donde siempre salen antes las cifras de venta por algún motivo, ¿vale? Sin contar el FIFA y el Duty, y desde Red Dead Redemption 2, es el mejor lanzamiento de un videojoc. Ha doblado ya el Horizon Forbidden West. Antes, hace una semana o dos, antes de que se le haga el juego, había un poco de dudas. Estábamos más en el barco de va a vender a casco porro y ahí está. Yo sé que se ha hecho un muy buen trabajo de marketing y todo eso, pero aún así me sorprende que es un juego tan complicado para una persona que no conozca la saga. Antes nos apuntaban aquí en el chat que no son las ventas, ya lo sabemos, es la cobertura esto, pero también lo hemos puesto porque está relacionado, ¿no? O sea, aquí yo estoy con lo de… Chamo, gracias. ¿Sabes eso? Que muchas veces sale a la luz cuánta gente se ha pasado un juego y tal. Eso. Aquí va a ser un porcentaje, pero bajísimo. Pero por eso, también el Miyazaki y tal decía este el que se va a pasar más gente, porque el más accesible. Y digo, no, el más accesible. Pero el Miyazaki es un bromista, porque recordad que dijo que se pasaba en 30 horas. Qué guasón. Y dice, 30 horas no se pasa, no se pasa. Vamos a hablar del Kirby, porque esto sí que ha sido una sorpresa increíble. Hombre, a mí no me han dejado jugar. No nos lo esperábamos y hoy Nintendo he dicho, oye, canijo, ¿acordáis que el Kirby sale a final de mes? Pues si os metéis en la Nintendo eShop, os hemos dejado una demo con las tres primeras pantallas, por si queréis darle un tiento. Mira qué bien. Vaya pepinazo va a ser el Kirby. Muy, muy potente. Yo hace tiempo que lo estoy jugando ya la versión final y lo de la demo, pues es el primer mundo. Las tres primeras pantallas del primer mundo. Y es una buena demostración de lo que es el juego. Por si no lo habéis podido probar, lo primero que te ponen es Kirby tirar una orilla en una playa y es como avanza. La cámara es semifija, porque va fija y te persigue, pero tiene cierto ángulo. Y ya ves que el movimiento tiene personalidad. Es un movimiento guay. Es bonito el movimiento. El juego te da doceo. Si quieres jugar solo o en cooperativo, ¿qué modo de dificultad quieres en esta pantalla? Brisa, que es como un paseo. O salvaje. Tiene algún piquito de dificultad y te da más recompensas. Porque aquí, recordemos que hay una progresión entre niveles, que es la que vas comprando como unas bolas, estas de las máquinas, la que vas tuneándote luego en un pueblo. De esto no se ve en la demo, pero bueno, ya lo hemos visto en todos los trailers y tal. Artísticamente el juego es muy simpático. Es muy colorista. Ya sabéis a lo que vais, quiero decir, es ese, como decía Albert, ese plataforma sencillito, muy agradable, muy agradecido, en el que no hay muchísimos retos, pero la gracia es esa. Descubrir cada detallito, cada cosita y disfrutar de cada animación y cada ruidito y cada cosita que hace Kirby y cada transformación. Y quizás el parche más interesante de los anunciados hoy, en tanto que inesperado, es el que se van a llevar unos cuantos juegos de la saga Biohazard, más conocida por aquí como Resident Evil. El remake del 2, el remake del 3 y Resident Evil 7 se van a actualizar en algún momento de 2022 con, suponemos, cositas que le habían metido al RE Engine con motivo del lanzamiento o el desarrollo de Resident Evil Village. No hablan algo de raytracing, que serán cuatro sombras, más framerate, más resolución. Bueno, yo otra vuelta al 2 se la daba. Mira cómo se la daba. Al 3 y al 7 ya veremos, pero otra vuelta al 2 se la daba. Yo es que la vuelta al 7 la tengo pendiente desde hace mucho tiempo y los DLC y todo el rollo. Y cuando he visto esto, me he calentado y he dicho, guau, qué buena serie María, yo por las noches del canal otra vez. Este iba a 60 frames, ¿no? El 7 ya. En nueva generación, a 60 frames, con más resolución, con sus cosas. Este vacío ya, una serie fantástica. Una serie del 4 en las Oculus hay que hacer. Bendita. Sed buena gente. Sed buena gente. Sed buena gente. Muchas gracias por todo. Un beso. Nos vamos. Muchas gracias por todo. Sed buena gente. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.